Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, seguimos con estos videos hablando un poquito de los mejores jugadores que hay en la agencia libre y en el día de hoy tocan los aleros en este caso, ya hablamos de los mejores bases, hablamos de los mejores escoltas la verdad que videos bastante cargados, especialmente en materia de escoltas había bastante en la NBA en la próxima agencia libre en materia de aleros la verdad que más o menos, viene medio flojita la cosa, lo aviso de antemano se me hizo hasta difícil elegir los mejores 10, porque del 4 o 5 para abajo la verdad que son jugadores varios que no son gran cosa las cosas como son, pero bueno, vamos a ver un poquito igualmente de cuáles serían los mejores aleros que hay libres disponibles en la NBA no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y a ver, comenzamos, el número 10 para mi gusto lo podría ocupar Crowder ya Crowder es un jugador que realmente sigue siendo interesante, tiene cierto una edad, pero no cumplió siquiera 33 años todavía los cumple en unas semanas, sigue siendo un jugador bastante viable, bastante potable lamentablemente Crowder no jugó mucho la temporada pasada, apenas 18 partidos y algún minutito en playoff eso hizo que obviamente no llegue a playoff en el mejor nivel, no llegue con rodaje y por supuesto que eso le pasó factura, pero si a Crowder le das una temporadita entera yo creo que se puede realmente convertir en un jugador medio interesante para el equipo que se lo lleve era importante Crowder en Phoenix por ejemplo, vaya si lo fue también en Miami, no hace tanto tampoco en Phoenix hace un par de temporadas nomás, llegaron a las finales y todo pasó lo que pasó, supimos todo lo que sucedió, se termina yendo y bueno, pasa lo que pasa pero Crowder yo creo que sigue siendo un jugador bastante, bastante viable, buen defensor, buen tirador tipo inteligente con presencia en el vestuario, mucha veteranía para mi gusto, es un alero bastante importante de cara a la próxima agencia libre, aunque bueno, es medio dudoso también si volveremos a ver algo parecido al Crowder que supo ser justamente hace un par de temporadas, porque lo último que hemos visto de él nos quedó por ahí con un sabor de boca medio agridulce, podríamos llegar a decir siguiente a la lista, Torrey Cray, podríamos meterlo por allí también jugador que fue titular en gran parte de la temporada para el equipo de Phoenix Suns creo que es discutible si es mejor o peor que Crowder, por ahí anda realmente Cray es un jugador también bastante buen tirador, estuvo tirando un 45,6% de campo bien digo 39,5 es del triple, te da un poquito de eso, defensivamente es un jugador que cumple el trabajo también es un jugador que obviamente no va a ganar mucho más que un mínimo o algo así con Crowder pasa un poco lo mismo, o sea, son jugadores que van a ganar más o menos un mínimo y poquito más yo creo que Crowder probablemente se termine quedando en Milwaukee, Torrey Cray, no sé capaz que se termine quedando en Phoenix también, porque no ha hecho un mal trabajo pero es un jugador que es, o sea, va a ganar un mínimo con suerte podrá ganar, no sé, un poquitito más, unos 4 o 5 millones pero con mucha suerte y no creo, me sorprendería un montón pero que es un jugador que para tener allí en la rotación y bueno, la verdad es que no está mal, no lo hizo mal reitero en Phoenix el problema de Torrey Cray en Phoenix es que era titular y que no había mucha cosa más entonces claro, vos decís, tu alero a la pivot titular es Torrey Cray bueno, la verdad que estás complicado, realmente estás complicado pero para que Torrey Cray sea tu jugador número 9, 10, 11 del plantel y la verdad que ni tan mal dentro de todo es un jugador bastante viable y que reitero bastante completo en líneas generales inteligente también, defensivo, tirador un poquito de todo realmente y es un jugador también a tener en cuenta por otra parte, uno que es más una apuesta quizás en cierta medida TJ Warren alguien apostará otra vez por TJ Warren de momento es jugador de Phoenix Suns también y Phoenix Suns tiene derecho sobre el jugador como para ofrecerle alguna que otra cosita por allí le puedo ofrecer unos milloncitos más que un mínimo pero cuánto podrá dar alguien por TJ Warren es un jugador que sano ha sido increíble realmente TJ Warren recordamos por ejemplo aquellos playoff en la burbuja sin ir más lejos, una locura ha tenido actuaciones memorables TJ Warren jugador explosivo si los hay la verdad es que es alguien a tener en cuenta pero claro ha tenido muchas lesiones también y eso le ha complicado muchísimo su juego y le ha complicado muchísimo su estadía en la NBA con minutos importantes y en equipos importantes le ha complicado un poquito le ha cambiado un poquito la carrera a eso ¿podrá ser TJ Warren una buena apuesta? bueno, quizás sí podría llegar a ser una apuesta bastante interesante de cara a lo que se viene tener un jugador como TJ Warren con la habilidad y la facilidad que tiene para anotar es algo a tener muy pero que muy en cuenta quizás se termine quedando en Phoenix también y Phoenix realmente le pueda sacar algo de provecho es un juego que puede también o sea, entre un mínimo y 5 o 6 millones capaz si alguien decide apostar por él que lo veo complicado con la ausencia de aleros que hay en esta próxima agencia libre quizás alguien vaya y lo apueste pero lo veo complicado igualmente pero por ahí podría andar probablemente se termine quedando en Phoenix también es bastante, bastante viable esa posición pero habrá que ver que sucede de todas formas siguiente a la lista en este caso fíjense ustedes o sea, 10 es Crowder en este caso Terry Craig es el 9 TJ Warren es el 8 el 7 podemos poner a Joe Ingalls por ahí en lugar número 7 reitero como les dije o sea, no les miento es mala la agencia libre en materia de aleros y en materia de la pivot más o menos también es medio malita también la agencia libre pero bueno es lo que hay que le vamos a hacer es lo que hay en la vuelta como para ir a buscar y Joe Ingalls es un jugador también bastante interesante otro también del equipo de Milwaukee Bucks un equipo de Milwaukee que tiene mucho para hacer porque tiene mucho jugador que se le va libre y tiene que hacer sus diligencias debidas digamos como para tratar de armar un buen equipo Ingalls es un jugador también a tener en cuenta jugador un poco distinto quizás un alero un poco diferente ya tiene una edad Ingalls especialista tirador hay que decirlo todo ha promediado arriba de 40 puntos toda su carrera 40,9 tiró la temporada pasada 40,8 promedia en su carrera en general 85% de tiro libre es un tirador es un francotirador realmente y un jugador que también además pasa muy bien la pelota es muy inteligente lee bien el juego el año pasado bueno jugó poco por la lesión que tuvo venía de una lesión muy fuerte que lo tuvo fuera muchísimo tiempo el año pasado se recuperó medio a mitad de temporada y bueno de a poquito lo fueron llevando no lo hizo mal del todo creo yo me parece a mí que Ingalls es alguien que con una temporada entera de juego puede llegar a los playoffs de manera medio buena pero claro Ingalls al mismo tiempo tiene también una edad o sea es un jugador que tiene 35 años que no es poca cosa va a llegar a los playoffs de la próxima temporada con 36 años al borde de cumplir 37 o sea 36 años y como 6-7 meses es toda una cuestión ¿no? pero creo yo que Ingalls sigue siendo un jugador que te puede dar algunos minutos de calidad las cosas como son sigue siendo un jugador en el que realmente un poquito podés confiar creo también que es un contrato no muy grande obviamente tampoco estamos hablando de Ingalls se puede llevar un contrato también 4 o 5 millones como máximo con toda la furia no mucho más que eso pero sigue siendo un jugador bastante bastante correcto aunque claro defensivamente ya no es el que era supo ser un bastante buen defensor Joe Ingalls y ha perdido un poquito de velocidad un poquito de respuesta eso obviamente con la edad llega pero bueno sigue siendo digamos un jugador bastante bastante viable dentro de lo que se puede el número 6 en este caso lo ocupa Cam Reddish la verdad que dentro de la juventud dentro de lo que hay digamos Reddish y bueno es de lo mejorcito también reitero no es muy buena esta agencia libre en materia de aleros Cam Reddish con sus 23 añitos promedian 9,7 puntos 1,4 sentencia 2,2 rebotes bueno se metió ahí se mete está en un lugar medio interesante Cam Reddish igualmente a tener en cuenta es restringido o sea Blazers puede igualar cualquier oferta que haya por Cam Reddish ¿qué oferta podría llevarse Cam Reddish? y yo creo que unos 7,8 millones al año se podría llevar capaz ¿no? no sé un 30 por 4 algo así un 25 por 4 un no sé un 20 por 3 algo así o hasta 25 por 3 capaz me parece un poco mucho algo así se podría llegar a llevar eventualmente Cam Reddish no creo que tenga muchas ofertas tampoco porque ni siquiera cuando lo querían traspasar un poco tuvo demasiada oferta Knicks lo ha tenido a Cam Reddish en el mercado mucho tiempo incluso en algún momento por él te lo regalaban o sea por un par de segundas rondas por 3,4 segundas rondas lo que sea te tiraban por la cabeza a Cam Reddish por lo que es un jugador que evidentemente a la NBA no le ven demasiado valor no van por él a por todo no la verdad es que no por eso yo no creo que vaya a tener muchas ofertas y eso le da creo yo también la posibilidad al equipo de Portland de poder renovarlo de mejor manera creo que lo van a poder renovar bastante bien y con un salario bastante acorde a la espera de ver si Reddish se desarrolla de una manera suficientemente buena como para que eso realmente haya valido la pena haya valido la pena porque no hay que olvidar que dieron a George Hart por él recibieron también una primera ronda es cierto recibieron una primera ronda que es básicamente lo que le interesaba más al equipo de Portland pero si encima le pueden sacar provecho a Reddish no estaría nada pero que nada mal el siguiente a la lista en este caso es probablemente Dylan Brooks un Dylan Brooks que capaz que en otro momento capaz que si hacía este mismo video hace 6 meses realmente la situación hubiera sido otra pero yo creo que su valor ha bajado una barbaridad después de todo lo sucedido en los playoffs esa cuestioncita con LeBron todo eso esa distracción digamos un jugador que ha hablado más de lo que ha jugado todo eso le ha bajado en cierta medida el valor a Dylan Brooks está claro creo yo y se nota mucho porque cuando vemos de rumores de todo esto no hay muchos equipos que a priori vayan a por Dylan Brooks tampoco es la realidad no hay demasiados entonces a partir de eso creo que su salario no va a estar tan top como podría haber estado dicho esto ya estamos entrando en un terreno un poco distinto yo creo que Dylan Brooks se puede llevar tranquilamente la mid-level exception completa los 12 millones de mid-level exception completa digamos que no hay tantos equipos que le puedan dar pero un equipo como Houston Rockets por ejemplo va a tener lugar o algún otro equipo por allí se pueden llevar a Dylan Brooks por más o menos esa cifra no me sorprendería que Dylan Brooks firme un 50 por 4 o algo por el estilo sería bastante razonable Dylan Brooks dentro de todo tiene un mix digamos de que es un jugador bastante correcto y que además es bastante joven también no es súper súper joven tiene 27 años pero es un jugador al fin y al cabo bastante joven dentro de todo y que le quedan unos cuantos años de NBA por delante la temporada pasada promediado 14,3 puntos 3,3 rebotes 2,6 asistencias muy buen defensor obviamente también tiene el problemita de que ha tirado muy mal y especialmente en los playoffs cuando el equipo más necesitaba de él ha tirado especialmente mal y eso obviamente te cambia absolutamente toda la ecuación un jugador que en playoffs te termina tirando 32,6% desde el triple siendo un alero y la verdad es que no está sumando demasiado y eso claramente le ha bajado el precio y todas las palabras todo eso que ya comete también le ha bajado el precio pero igualmente creo yo que es un jugador de unos 12 millones tranquilamente al año y no sé si quizás un poquito más podría llegar a darse especialmente por una cuestión de edad por una cuestión de edad y de madurez en materia de la edad no tanto mentalmente porque es un jugador que obviamente ha tenido sus momentos digamos pero sí que es cierto que es un jugador que está a punto digamos como para meterlo en cualquier equipo que te pueda llegar a rendir seguramente no se quede en Grisly ya han dicho o ha trascendido que Grisly no lo quiere de vuelta por lo que seguramente se vaya y va a haber algunos equipos que van a ir por él siguiente la lista el cuarto en este caso Kelly Ubre Kelly Ubre es interesante también dentro de esta lista es un jugador que o sea si bien no ha tenido la mejor temporada en Charlotte ha promediado 20 puntos por partido que se dice pronto pero son 20 puntos por partido es un buen jugador Kelly Ubre no es malo tuvo un momento allí en el equipo Golden State Warriors que obviamente obviamente fue muy malo y justo Warriors es un equipo además que genera mucho rating que tiene muchos aficionados y claro quedó ahí el run run como que Kelly Ubre es el peor jugador del mundo y no la verdad es que no es tan malo tuvo ese año relativamente malo pero ya digamos es distinta la situación la verdad es que Ubre sigue siendo un jugador bastante bastante bueno reitero jugadores que te promedian 20 puntos por partido en la NBA no hay tantos realmente no hay tantos si bien es cierto no es un gran tirador es verdad defensivamente no es malo rebotea relativamente bien para la altura de la posición en la que juega 5,2 rebotes por partido no está nada mal la verdad que no está nada mal la efectividad en general si bien es cierto si bien es cierto que no tira muy bien de 3 puntos su efectividad en general es bastante buena también una efectividad total de un 49,7% o sea dentro de todo ni tan mal es un jugador bastante a tener en cuenta es un jugador muy viable realmente de cara a lo que se viene para cualquier equipo yo creo que Kelly Ubre va a tener un contrato incluso un pelín más alto todavía que el de Dylan Brooks probablemente Kelly Ubre también ande entre los 13, 14 millones por allí a día de hoy gana creo que 12 si mal no recuerdo o algo por el estilo pero Kelly Ubre siempre digamos es muy profesional nunca está muy metido en líos nunca anda en nada de eso es un jugador tipo Dylan Brooks digamos pero con un perfil un poco más bajo cosa que se agradece y puede andar por ahí la cuestión mucho más anotador igualmente que Dylan Brooks mucho menos defensor que Dylan Brooks pero es un jugador que realmente si bien no tiene tiro puede generarse un poquito de juego para sí mismo puede anotar muy bien y puede llevarse un buen contrato porque además tiene edad parecida o sea 27 años también en este caso para Kelly Ubre la verdad es que dentro de todo es un jugador bastante bastante viable para la próxima agencia libre que vemos que no está muy cargada así que Kelly Ubre es el cuarto mejor alero que hay en la vuelta ya vemos la situación como va y el tercero además es ni más ni menos que Harrison Barnes otro odiado por los fanáticos de Golden State Warrior también pero que también igualmente es un buen jugador Harrison Barnes es más que correcto ha hecho una buena temporada en el equipo de Sacramento veremos a ver si se queda en Sacramento o finalmente no porque la verdad es que Sacramento pareciera que va en búsqueda de mejorar un poquito en esa posición o sea ya tenés por allí a Diaron Fox y a Sabonis como los estandarte del equipo después tenés bueno no sé quién a Monk, Werther lo que sea y tenés a Murray que esos también van a estar por allí son parte del quintero titular te queda ahí Harrison Barnes como con algunas ganas tiene Sacramento de mejorar un poquito en esa posición entonces habrá que ver si realmente si realmente pueden llegar a hacerlo y qué pasa a partir de esto con Harrison Barnes pero Harrison Barnes si se lo quedan o si se va a otro equipo sigue siendo un jugador muy pero que muy a tener en cuenta 15 puntos por partido premio de la temporada pasada 4,5 rebotes tirando 37,4% de triple buen defensor como es también o sea es un jugador también a tener en cuenta la diferencia con los nombres anteriores es que Harrison Barnes tiene 31 años de edad y eso obviamente hace que su valor baje ya un pelín porque es más arriesgado darle un contrato ya a esta altura a Harrison Barnes de 4 años pongamos por caso es un pelín más arriesgado la verdad pero así todo sigue siendo creo yo un jugador muy a tener en cuenta un jugador súper sólido un 3-ID que es lo que más se busca en la NBA porque Dillon Brooks y Kelly Ubre son buenos jugadores dentro de todo pero no son 3-ID en el caso de Dillon Brooks tiene defensa pero no tiene tiro en el caso de Kelly Ubre no tiene mucho tiro tampoco y defensa un poquito más pero más o menos la verdad pero igualmente no son 3-ID 3-ID ese típico jugador de rol que vos en cualquier equipo necesitas Harrison Barnes si es un poquito de eso y por ende a partir de esta situación este prototipo de jugador se termina llevando contratos bastante bastante altos en líneas generales por lo que no me sorprendería para nada si Harrison Barnes termina firmando un contrato de no sé 50 por 3 o algo así yo le veo a Harrison Barnes ganando 17-18 millones al año tranquilamente muy tranquilamente sin duda alguna un no sé como les digo un 50 un 50 por 3 sería un 60 por 3 incluso podría tampoco me sorprendería mucho la verdad que lo veo la verdad que yo lo veo a Harrison Barnes ganando un dinero importante no sé en qué equipo reitero dependiendo si no consigue nada Sacramento seguro se lo va a quedar a Harrison Barnes y le va a ofrecer un buen contrato y después en todo caso verá lo que hacen pero de lo contrario seguro que cualquier equipo que ande por allí en la vuelta va a querer un jugador de estas características sin duda alguna van a ir a buscar algo así porque es de los mejores 3-ID digamos entre comillas medio barato que hay en la NBA a día de hoy no es barato barato pero reitero si te lo llevas por 17-18 millones bueno dentro de todo más o menos tenés un jugador ahí bastante bastante viable como para sacarle provecho en absolutamente cualquier equipo es el típico jugador que lo metirás en cualquier equipo y sabes que te va a andar medio bien no no te va a meter 45 puntos por partido no claramente pero va a cumplir su rol más o menos decentemente el segundo mejor alero para mi gusto en esta lista es ni más ni menos que Kyle Kuzma Kyle Kuzma si es un jugador que realmente está buscando su gran contrato probablemente quiere llevarse un contrato fuerte y esta temporada lo ha hecho de buena manera 21,2 puntos 7,2 rebotes 3,7 asistencias perdón la verdad es que lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien a decir verdad el tema con Kuzma ahora es que vaya uno a saber vaya uno a saber a dónde irá ahora mismo porque Washington depende mucho de lo que pase con Bradley Bill si Bradley Bill se queda no tengo duda alguna que Washington va a renovar a Kuzma lo va a traer de vuelta y va a intentar volver la próxima temporada a tener un buen año digamos con el mismo núcleo con Bill Kuzma por singles etc etc pero si Bradley Bill se llega a ir bueno no me sorprendería demasiado sinceramente que en este caso Kuzma también se vaya y termine siendo agente libre en cuyo caso seguro que va a haber un montonazo de equipos que van a ir por él Indiana el primero digamos está previsando un 3-4 Indiana Kuzma es justamente eso Kuzma capaz que para algunos es más 4 que 3 puede ser creo que es medio discutible si sacaba Kuzma de este video ya no me quedaba nada o sea literalmente literalmente quedaba totalmente vacío en materia de aleros el video pero bueno vamos a ponerlo acá vamos a decir que es 3 más que 4 vamos a decir que eso nos conviene un poquito pero la verdad es que Indiana necesita necesita un alero así de esa índole necesita un alero más que pueda anotar un poco y defender un poco pero después cualquier otro equipo que tenga espacio que se yo se me ocurre que Houston también podría llegar a necesitar un Kuzma se me ocurre que en este caso San Antonio podría también sacarle provecho a Kuzma o sea cualquier equipo que tenga espacio salarial es un jugador de 27 años que todavía tiene mucho por seguir creciendo y por seguir mejorando está llegando a su mejor momento digamos en su carrera y la verdad es que es interesante para cualquier equipo lo único que no tiene Kuzma es un tiro de 3 puntos relativamente como decirlo regular si se quiere no es muy regular en su tiro es verdad tiene sus mejores días tiene sus días no tan buenos pero eso es algo a tener en cuenta pero después al resto es un jugador capaz de anotar capaz de generar su propio tiro defensivamente ha mejorado muchísimo realmente es un gran defensor a día de hoy no super top no super super top no es Giannis no es Kawhi Leonard no pero es un defensor más que decente más que decente lo ha demostrado en el último par de temporadas en el equipo de Washington nada que ver a sus inicios en Lakers donde defendía bastante mal la verdad que ha mejorado una barbaridad y se ha constituido como uno de los mejores saleros que anda por allí en la vuelta y no me sorprendería para nada que se termine llevando un 80 por 4 o algo por el estilo me parece un salario más que viable para Kuzma en este caso un 80 por 4 lo veo perfectamente y yo si tuviera que hacer una predicción diría que ojo con Indiana que se lo podría llegar a llevar eventualmente si es que termina saliendo de Washington y el mejor alero que hay disponible en esta agencia libre sin duda sin duda más allá de que ya está un poquito aguado digamos y que no tuvo su mejor temporada lo que sea sin duda alguna es Chris Middleton Middleton sigue siendo sigue siendo el mejor alero disponible de cara a esta próxima agencia libre pasa que claro volvió de una lesión no volvió bien claramente no está bien no se lo notó bien en ningún momento de esta temporada ni en la temporada en general ni en los playoffs en ningún momento está claro que Middleton necesita sí o sí necesita sí o sí un training camp completo pretemporada arrancar la temporada quizás no arranque de la mejor manera no me sorprendería que la temporada de Middleton los dos primeros meses o algo así no sean especialmente buenos pero yo creo que Middleton a ver tiene 31 años cumple 32 más o menos en dos meses todavía es relativamente joven como para volver quizás en algún momento de la temporada a recuperar el nivel no es un jugador ya de 38 años que está en las últimas no la verdad es que ya es un jugador que todavía le queda algo por delante esta temporada no lo hizo bien es cierto pero es un jugador que temporadas anteriores promediaba cercano a los 40% de 3 puntos cercano a los 20 puntos o más por partido muy buen defensor también Middleton jugador súper completo jugador claramente súper completo clave para el anillo de los Bucks también muy muy clave para ese anillo la verdad es que es un jugador más que a tener en cuenta está claro la cuestión es la siguiente con Middleton Middleton tiene opción de jugador de 40 millones de dólares por la próxima temporada es mucho dinero realmente nadie le va a pagar eso realmente no nadie le va a pagar eso la cuestión es la siguiente que hace Middleton se aferra a esos 40 millones o rechaza a esos 40 millones queda como agente libre y busca firmar un contrato de varios años por un poco menos de millones al año pero asegurarse un dinero por ejemplo podría firmar tranquilamente Middleton creo yo un 100 por 4 un 100 por 4 podría firmar Middleton tranquilamente un 110 por 4 incluso podría firmar Middleton es un jugador de 25 millones de dólares al año creo yo sigue siendo sigue siendo el Middleton top sigue siendo o sea e incluso un poquito más el Middleton del anillo era un jugador tranquilamente de 30 a 35 millones al año estamos hablando de que un 110 por 4 por ejemplo ese salario de Middleton arrancarían los 25 millones y terminaría cerca de los 30 por ahí andaría digamos y no está mal no me parecería tan mal se haría Middleton de un dinero importante pero bueno si Middleton se tiene fe digamos y él cree que realmente es un jugador de 40 millones de dólares al año y que puede volver a su nivel puede rechazar esa opción y ser agente libre el año que viene y esta temporada jugar digamos vayan a saber lo que pasa por la cabeza de Middleton dependerá mucho de él yo creo que se va a quedar de una manera u otra de una manera u otra ya sea aceptando esa opción que tiene o siendo agente libre y firmando un nuevo contrato yo creo que se va a quedar en Milwaukee me sorprendería muchísimo muchísimo ver a Middleton fuera del equipo de los Bucks la verdad salvo que bueno ahora se habla de la opción Bradley Beal o algo por el estilo pero me sorprendería un poco la verdad yo creo que va a seguir estando en ese equipo pero bueno habrá que ver finalmente qué sucede con toda esta situación es claramente Middleton porque se ha hablado algo de Houston Rockets que podría llegar a llevárselo también o algún otro equipo Middleton es claramente el mejor alero que hay en esta próxima agencia libre con diferencia incluso con diferencia porque Kuzma es bueno Harrison Barnes no es malo tampoco pero Chris Middleton claramente está a un par de escalones por encima de ellos Chris Middleton ha demostrado al menos ser una segunda espada importante de un equipo campeón cosa que obviamente no es menor no es menor y lo ha demostrado así que Middleton es claramente el uno dentro de lo que fue un video con jugadores bastante flojos en general reitero la agencia libre de aleros y ala pivots está flojita escoltas había un montón bases había unos cuantos pero lo que se dice aleros hay poquita poquita cosa realmente así que veremos cómo se disulina se termina desarrollando todo esto se dilucida más bien todo esto así que veremos a ver qué sucede será igualmente una agencia libre bastante linda bastante interesante pero en materia de aleros está flojita la cuestión así que bueno hasta aquí el video like, suscripción, campanita si el mismo les gustó muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima no 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 Gracias por ver el video.